a don Rubén Cerda el día de hoy hace ratitito, en una conferencia de prensa, o en Televisa, no me acuerdo en dónde fue, pero resulta que nos platica, ya ves que todo el escándalo de Sergio Sendel que resulta que vendió unas casas que eran de Jorge Reynoso y de su hermana y entonces después una de las casas se las vendió a doña esta, ¿cómo se llama? María Elena Saldaña ¿cómo le dicen? la huereja, y después la huereja, no bueno es que cada cosa, y después la huereja se la vende a Rubén Cerda y ahora el que quedó bien embarrado en todo el escándalo y en toda la tranza fue Rubén Cerda porque pobre hombre, fíjate cómo pagó la casa, como pudo, y ahora sabrá Dios si es de él o no es de él, si la va a tener que regresar si le van a dar su dinero, si lo van a sacar, dice que el otro día ya llegaron, que ya andaban limpiando la casa y cuando él llegó ya andaban trapeando y oiga, ¿por qué? ay, pues porque no es de ustedes, de nosotros fíjate, ay no la gente es muy fea, vamos a ver qué dijo don Rubén Cerda, pobrecito cómo ha adelgazado, eh, don Rubén qué bueno, porque ¿cómo va este proceso yo tuve contacto con la señora esta Silvia Rugama, son dos predios un predio lo compré yo, que es donde está la casa y el otro predio le pertenece a la señora Marilena Saldaña, que es lo que es el estacionamiento entonces yo vi que unas personas estaban limpiando se me hizo muy raro, le hablé a la señora Marilena Saldaña para preguntarle y me dijo que no, que ella no había mandado a nadie a limpiar, fui a asomarme a ver qué estaba pasando y se presentó la señora Silvia Rugama muy amable diciéndome que ella era la dueña de ese terreno y que ella la había vendido yo le dije, pues este terreno es de la señora Marilena Saldaña, me dijo no, ella tiene documentación falsa, y bueno, pues ella me externó de que yo no tenía ningún problema que ella sabía que yo vivía, digamos del otro lado de la barda, al día siguiente me hace saber que sí tengo problemas con lo de mi propiedad, desde ese día yo no he sabido nada más de la señora Rugama, número uno número dos, les he preguntado a todos los medios a donde la señora Rugama se ha presentado y no ha presentado ningún documento oficial que avale que estas propiedades, o las 14 que ella está reclamando le pertenezcan no por eso, con esto pongo en duda la honorabilidad y la palabra de la señora Rugama yo lo único que estoy aclarando es que esta situación se ha vuelto más mediática que legal, ¿por qué? porque la señora Rugama se ha presentado en muchos programas en donde se le ha dado un espacio a la señora porque, bueno, pues ella externó que iba a levantar una demanda en contra del señor Sergio Sendel por despojo y por fraude no sé si ya se pusieron en contacto si el señor Sendel ya recibió algún tipo de notificación yo no he hablado con el señor Sendel me han preguntado que si yo lo voy a demandar pues claro que no o sea, yo no tengo nada en contra del señor Sendel realmente no es algo que a mí me competa es una situación que tienen que arreglar ellos dos yo le he comprado a María Elena pero quiero que quede clara una situación para que el señor Sendel haya vendido cualquier terreno tiene que haber pasado por un proceso de notarización si el señor Sendel si ese es el caso yo no estoy acusando a nadie quien resulte responsable según la señora de Rugama hizo una situación y vendió esa propiedad tuvo que haber pasado por un notario yo no tengo ahorita una escritura porque los dos terrenos que son dos predios iguales la casa que es la que yo adquiero es un poco más grande ocupa un poco más de terreno que la otra entonces tienen que redimensionar volver a ser otro catastro para poder dar los límites y dimensiones de cada uno de los predios que tengo documentación que avale que ese predio es de mi propiedad claro y está bajo la tutela y el resguardo de una notaría tengo copias certificadas de todo esto quien me tendría que rendir cuentas al final sería la señora Mariela Saldaña en tal caso o sea yo no tengo ninguna notificación jurídica legal requerimiento nada de ningún tipo de autoridad que me esté requiriendo absolutamente nada legalmente hay muchas líneas que me protegen a mí porque yo la adquirí de buena voluntad porque yo la adquirí pacíficamente porque desde el 2014 la habito es mi casa la casa es el hogar de mi familia estamos preparados perfectamente para recibir lo que tengan que venir ante la ley me siento protegido la ley debe de hacer su trabajo y si se aplican las leyes como deben de ser entonces no tengo de qué preocuparme pues Dios le diría a don Rubén que si se preocupe un poquito porque son pedazos son manzanas Filip claro claro pero hay algo en lo que don Rubén tiene toda la razón Jorjito para poder vender una propiedad del tipo que sea de entrada tienes que ir al registro público de la propiedad de entrada en ese registro público obviamente hay un historial completito de los propietarios de esa escritura ahí es donde te sueltan o te liberan libre grabamento pero hay una realidad mira y te lo digo por experiencia porque pasó en mi familia si una propiedad cuesta un millón de pesos por poner un ejemplo y tú a alguien le dices oye esta propiedad vale un millón te la dejo en 500 mil en la mitad porque me urge porque esto porque el otro pero pero no está no está mi nombre o haces el chisme que quieras o entregas los papeles que quieras o le haces lo que quieras pueden ser reales falsos o como sea la gente por hacer el negociazo de su vida aunque se estén metiendo en un problema que ni saben rápido te pagan y rápido te compran ya ya lo que les des o lo que no les des de documentos ya como que lo dejan sin importancia muchas veces ahora puede ser que 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 si hicieron esto si Sergio Sendel y su hermano hicieron realmente esto oye pues usaron papeles este falsos quizá algún notario de esos que se puede vender les haya echado la mano a cambio de dinerito y punto ya con eso con eso vas y vendes o sea más aquí en México no hay este tanto tanto alrededor de problema digo al final llegas a un buen acuerdo y de que consigues quien te ayude a hacer la mal obra consigues y don Rubén pues tiene razón pues él lo compró de buena fe sí pero al final si resulta que todo todo se vendió a uno al otro al otro al otro y era y era realmente un fraude pues qué pena pero al final va a terminar siendo esa casa de los dueños iniciales no no de él aunque le haya pagado y aunque haya hecho lo que haya hecho y aunque tenga lo que tenga sí y a final de cuentas a final de cuentas quien tendría que pagar es quien recibió el dinero de una propiedad que no le pertenecía pero para que llegue y pagarle a todo mundo claro pero en ese proceso quién sabe que tanto queden embarradas las demás personas fíjate que es bien triste Jorjito porque aquí en México hay un dicho que dice el que no tranza no avanza y la mayoría de las veces pensamos que no es real y sí pasa Jorjito o sea te digo es triste pero aquí te ofreces un dinerito y en cualquier dependencia en cualquier lugar te van a decir aquí todo se puede ¿no? y nos referimos a todas las instancias porque no es nada más en este caso hablando de catastro y de cosas de terrenos en todos los casos aquí en México es el país de todo se puede aquí todo todo lo que quieras aquí todo lo podemos siempre y cuando haya un dinerito de por medio y eso es lo complicado y eso es lo triste bueno doña María Elena Saldaña por ejemplo ¿tú crees que lo que compró la propiedad de mala fe o que se la vendió a Rubén Cerda de mala fe? yo no creo yo creo que igual la compró pues porque tenía el dinerito porque se la ofrecieron porque le gustó pues la compra después decide vender una parte bueno se la vende a Rubén punto ya todo está arreglado y todo se supone legal y ahora ya resulta que ya le estaban barriendo el terreno porque ya no era de ella o sea es el mismo caso con don Rubén ahorita que decías de esta situación con tu familia hace algunos años mi cuñado se compró un coche cambió de carro y se compra un carro pues en ese entonces muy bonito y de esos modernones que en el mercado en ese entonces estaban como 150 mil pesos un dineral pero encuentra un anuncio que decía yo te lo vendo es del año anterior apenas nuevecito el carro y creo que se lo vendieron en 90 mil pesos bajaba 60 mil en comparación con lo que estaba en el precio dijo mi cuñado perfecto lo compro lo fuimos a ver el carro estaba impecable pero es impecable ya pues total dice el muchacho y fue con la esposa y todo y los hijos no creas que fue el hombre solo y dio una credencial de electoras hizo identificación oficial y todo y dijo nada más te voy a pedir un favor para que yo te respete ese precio que se haga el pago en efectivo no por transferencia no por cheque no por depósito no por nada por efectivo fuimos al banco en el banco se le entregó el dinerito nos fuimos con el carro nuevo uy andábamos como niños con juguete nuevo jorjito pasa el tiempo como un año mi cuñado intenta vender el carro pues no la factura era falsa pues claro claro todo un año trayendo el carro con la factura falsa pues imagínate o sea el carro no y antes no lo metieron al tambo porque aparte de todo tú no eres tú no eres el responsable y a ti te toca jorjito cuando mi cuñado se entera que el carro tenía factura falsa porque crece que fue porque lo vendió y la persona que lo vendió a la que se lo vendió si tuvo ahora si que el tiempo y la inteligencia para revisar todos los papeles y se da cuenta que había anomalías en la factura revisa todo y dijo no esto es falso fueron por mi cuñado a traerlo para este ahora si detenerlo aclarar aclarar a la delegación se pudo afortunadamente pues librar nunca estuvo encerrado ni mucho menos pero imagínate a qué punto que tú lo haces de buena onda y de buena fe porque dices es un ofertón es un ofertón y me conviene apuesto que tu cuñado andaba desesperado porque me lo van a ganar y está bien buena la promoción y no sé qué por lo mismo pasa con las propiedades o sea si tú sabes que algo cuesta X cantidad y te lo dejan en X o sea claro y ni te fijas si está bien si está mal dices ya lo que le tenga que arreglar de papel es cuánto me gasto lo que me gaste me va a salir de todas maneras buen negocio y lo hacen en friega pero pues mira las consecuencias pues qué horror y total Sergio Sendel y el hermano ya ni salieron ni nada ¿verdad? no han dicho nada no han ni van a decir desaparecidos pues pues bueno muy mal porque luego luego si te están embarrando en algo tan delicado pues luego luego sales y avientas pleito pero el que calla otorga no le hagamos al tarugo chau Gracias por ver el video.